Tras las infracciones impuestas a los fieles que asistieron a las eucaristías, los sacerdotes piden reabrir los templos del municipio, pues ya cuentan con todos los protocolos de bioseguridad. Para el rector del santuario de la Balvanera, los templos y la espiritualidad sí son temas fundamentales para las personas, al igual que el económico de salud y comercio. Es importante que nos pongamos, sacerdotes, alcaldes, secretaría de gobierno, salud, a ver cómo reactivamos este sector del que no se habla en ninguna parte, pero que sabemos que es vital, para que haya fluidez, alimento espiritual, alimento espiritual y también que haya, diríamos, fluidez en cuanto a la funcionalidad. Nosotros no estamos pensados para vivir haciendo misas por televisión o por YouTube, o en fin, ¿cierto? Eso será, la virtualidad ayuda en algunas cosas, pero no es. Entonces, falta la presencialidad también, tenemos que seguir manteniendo estos espacios, tenemos que seguir sobreviviendo, pagando seguridad social, los que tienen empleados tienen que seguir manteniendo salarios, etc. Entonces, es una cadena grande que comienza en lo religioso, pero que afecta también lo humano y aún lo económico. Entonces, es fundamental que podamos volver a abrir nuestros templos y funcionar, evidentemente, adaptándonos a las circunstancias y observando las medidas mayores de seguridad. El sacerdote le hace un llamado al mandatario local para que analice la posible reapertura de los templos del municipio. La semana pasada tuvimos un encuentro con el alcalde, los párrocos de las tres parroquias y este servidor, y hablamos un poco ya en ese sentido. Yo le agradecería al señor alcalde que nos convocara nuevamente y que nos propusiéramos en un plan de pensar en esto seriamente por el ejercicio de la fe, por el fortalecimiento de la fe, pero también por el funcionamiento humano y aún económico. Tenemos que ser muy realistas, nosotros no somos ángeles, entonces tenemos que pensar en eso, así como el gremio de los tenderos, el gremio de los futbolistas, el gremio de los zapateros, peluqueros, necesita, también nosotros lo hacemos. Por otra parte, el presbítero Javier Toro resalta que los templos nunca han estado completamente cerrados, ya que se siguen celebrando los diferentes ritos católicos.